El Espíritu Santo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 fortaleza. Bendícenos y santificanos Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día a media jornada y al atardecer para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alabanza, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos Amén. 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 ¡Gracias! Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Somos la iglesia peregrina del fundón, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos viviendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, juntos viviendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. ¡Gracias! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. No olvidemos seguir orando intensamente por nuestros hermanos que están en situación de desgracia, por nuestros hermanos que están sufriendo por las consecuencias de estos fenómenos naturales. Y busquemos día a día la manera de hacernos solidarios con estos hermanos. Hay muchos caminos, hay muchas maneras para hacerles llegar nuestra ayuda, para hacerles llegar nuestro apoyo fraternal. Como todos los días, a estas horas oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y ofrecemos esta Eucaristía muy especialmente por Marina y Reino de Tello, que hace dos meses el Señor la llamó a su reino. Bienaventurada Marina, que desde el reino de los cielos interceda por familia aquí presente. Vamos ahora a disponernos pues a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores, con humildad y sencillez, digamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana, por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Tengan la voluntad de sentarse. Del libro de profeta Ageo. El día primero del mes sexto del año segundo de Rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Sorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, Yahosué, hijo de Yosadak, sumo sacerdote, y les dijo, Esto dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo, ¿De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas? Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexiones sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte, traigan madera y construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su creador y rey en el Señor. Alegres Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En honor de su nombre que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo. Y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que en donde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras. Pues en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. Y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado. Otros que había regresado Elías. Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía. A Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas. Como hemos escuchado en el trozo del Evangelio, la fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas, de Trarca de Galilea y Perea. Ante el barullo de voces que circulaban acerca de Jesús, Herodes estaba perplejo, estaba desconcertado, confundido. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande, el de los inocentes de Belén. Su actitud parece muy superficial y de mera curiosidad. Tenía curiosidad de ver a Jesús. Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado. Al que él había mandado decapitar para complacer a una mujer. Herodes tenía a su servicio de información. Mucha gente. A Herodes le llegaban rumores sobre Jesús, imprecisos y aún contradictorios. Mezcla de superstición política y de religiosidad verdadera. Unos decían que todo lo hacía muy bien. Otros que anunciaba el reino de Dios y que era un profeta resucitado. O el bautista vuelto a la vida o Elías nuevamente en el mundo de los hombres. Herodes deseaba verle porque era un hombre mezcla de político y supersticioso. Hombre libertino, superficial, a la casa de novedades y de espectáculos. Ver a Jesús, mis amados hermanos, ver a Jesús es un buen deseo. Buscarle es gran sabiduría. Pero curiosear en torno a Él, servirse de Él, convertirle en pasatiempo, en motivo de burla, es una profanación. Y Jesús no aceptó ese juego, desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, Jesús es el rostro misericordioso del Padre. Jesús es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Y sale al encuentro de todo el que le busca con sincero corazón. Recordemos, ¿cómo salió al encuentro de la samaritana? ¿Cómo se adelantó al deseo de saqueo? Baja pronto, saqueo, que voy a tu casa. Respondía a las preguntas serias, pero a las preguntas frívolas o malintencionadas, jamás, jamás Jesús daba respuesta. Jesús no acepta citas con quienes carecen de disposición interior para recibir su mensaje y sólo desean formarse una curiosidad, una curiosa opinión de Él. Elementos de crítica para matarle a Él o a sus profetas. Mis amados hermanos y hermanas, ante Jesús siempre ha habido reacciones diversas, más o menos superficiales. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Son muchos los que lo preguntan. Jesús sigue siendo noticia, sigue influyendo en la opinión pública desde los teóricos, ideólogos hasta los revolucionarios callejeros. Jesús sigue siendo un profeta inquietante. Herodes se sentía curioso y principalmente inquieto. No tenía la conciencia en paz. Sería Juan el Bautista decapitado por él. Y como no tenía disposición de conversión, no mereció verle. Mis hermanos, en el mundo de hoy, por parte de algunos, también hay curiosidad y curiosidad. Y diríamos, deseos de ver a Jesús. Hay curiosidad y poco más. Si lo vieran por la calle, seguramente que hoy en día le pedirían un autógrafo. Pero hasta ahí, no se interesarían por su mensaje. No les interesaría la palabra de vida que Él viene a traernos. El camino a la felicidad, a la plenitud. No. Otros tal vez buscarían lo maravilloso y milagrero. Cosa que no gustaba nada a Jesús. Esta generación malvada y pervertida pide señales. Pero no se les dará. Para otros simplemente Jesús no existe. Otros le consideran un superestar o un gran hombre o un admirable maestro. Otros se oponen radicalmente a su mensaje. ¿Cómo pasó entonces y ha seguido sucediendo durante dos mil años? Abunda la literatura sobre Jesús, que siempre ha sido una figura apasionante. Una literatura en muchos casos morbosa, en muchos casos una literatura comercial. Pero, mis amados hermanos, esta mañana, a la luz de la palabra que hemos escuchado, preguntémonos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es una pregunta experiencial y vivencial, donde cabe plantearse de verdad quién es Él, qué significa Jesús para mí, qué representa Jesús y qué caminos provoca hoy en cada uno de nosotros. La manera de pensar, la manera de vivir, la manera de vivir de Jesús de Nazaret. Y aquí las respuestas no pueden ser teóricas, mis hermanos. No pueden ser de catecismo, de libros. No sirven las palabras vacías, ni tampoco las definiciones no vividas. Jesús debe ser una experiencia existencial para nosotros. Las respuestas tendrán que ser expresión de lo que salga de nuestro corazón, de lo que salga de nuestro interior, de nuestra vivencia trabajada a lo largo de nuestra vida cristiana. Solo los que se acercan a Él con fe, los que se acercan a Él con sencillez de corazón, logran entender poco a poco su identidad como enviado de Dios y su misión salvadora. Ojalá que nosotros seamos de estos. Pero, mis hermanos, ayudamos también a otros a enterarse de toda la riqueza de Jesús. Son muchas las personas, jóvenes, mayores, que también en nuestra generación desean ver a Jesús. Aunque a veces no se den cuenta a quién están buscando de verdad. Miren, nosotros deberíamos dar testimonio con nuestra vida y nuestras palabras oportunas de que Jesús es la respuesta plena de Dios a todas nuestras búsquedas. Solo Él llena, solo Él sacia, solo Él da plenitud, mis hermanos, de vida. Solo en Él, solo en Él encontraremos la felicidad. Por otra parte, mis hermanos, la importancia de la respuesta personalizada a la pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Qué significo para ti? No solamente incide en la identidad cristiana propia de cada uno, sino que resulta decisiva para la imagen social que puedan tener los demás sobre la figura de Jesús. Decía Gandhi, palabras más, palabras menos, yo admiro a Cristo, yo admiro a Cristo, pero qué vergüenza me dan los cristianos cuando no se aman, cuando no se ayudan, cuando no se respetan. Decía Teilar de Chardán, que el Evangelio que lee hoy la gente es el Evangelio que leen los cristianos y cristianas, que decimos que le queremos seguir. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, miren, la imagen actual viva, la imagen actual atractiva y activa, o la imagen decadente, poco seductora e indiferente que pueda tener la gente sobre la persona y los hechos de Jesús de Nazaret, dependen, dependen en gran parte de cómo lo vivimos, cómo lo presentamos nosotros los que nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús, en la práctica. Hermanos, tenemos un momento privilegiado, estamos un momento, viviendo un momento de bendición para evaluar nuestra vida cristiana, para evaluar qué tan en serio somos cristianos, qué tan en serio somos guadalupanos, qué tan en serio. Nos hemos solidarizado con nuestros hermanos que están sufriendo necesidades. Hemos descubierto los rasgos del Señor Jesús en cada uno de estos hermanos que sufren, de estos hermanos que están pasando necesidad. Ayuntémonos, qué hermoso lo que estamos viviendo, mis hermanos, cuánta solidaridad, cuánta entrega, cuánta ayuda, no cabe duda. Hermanos, que es en estas ocasiones cuando reflejamos el corazón de nuestra misma morenita del Tepeyac, que es toda dulzura, que es toda bondad, que está siempre a nuestro lado escuchando nuestras quejas, nuestras penas, nuestros lamentos. Amados hermanos, aprovechemos este momento de gracia, sepamos interpretar los signos de los tiempos. Dios ha movido la tierra porque está viva, pero tiene que movernos también nuestros corazones, sacudirlos de la indolencia, de la mediocridad, de la tibieza, de la indiferencia. Nos estábamos volviendo indiferentes ante tanto mal, ante tanta violencia, ante tanta sangre derramada, ante tanta injusticia, ante tanta mentira. Ojalá que después de algún tiempo no volvamos a ser los mismos, porque México no es el mismo, ya es otro. Amados hermanos, pensemos en esto. Alguien podrá preguntarse, tal vez, pero no sucede hoy que son cada vez más los hombres y mujeres que se mostrarían dispuestos a aceptar la persona y la figura de Jesús, pero desvinculándolo de una iglesia que la ven muy lejana de aquella que pensó Jesús. Jesús, nuestro querido Papa Francisco, nos insiste, que seamos una iglesia de puertas abiertas, que salgamos a las calles, que salgamos a las calles. Miren, mis hermanos, más allá de la necesidad de clarificar muy bien que entendemos hoy por iglesia, sí que es cierto que quienes se plantean esta interrogante, está reconociendo, como no puede ser de otro modo, que la iglesia que critica no es la iglesia ideal que Jesús quiso, no es la iglesia que Jesús pensó y fundó, sino una iglesia humana y pecadora formada por hombres y mujeres débiles. una iglesia que entre todos hemos de aproximar a la iglesia real que Jesús deseaba, que Jesús desea una comunidad de servicio, una comunidad de servicio y no de poder, que fue la comunidad confiada por Jesús a Pedro. Dígamosle pues hoy al Señor, empujados por el aliento maternal de nuestra morenita del Tepeyac, dígamosle al Señor desde el fondo de nuestro corazón y con todo nuestro ser, Señor, Señor, de Ti podríamos decir y escribir muchas cosas, pero hoy sólo queremos pedirte que nos ayudes día a día a saber y a vivir de verdad quién eres y sobre todo, Señor, a experimentar quién eres para cada uno de nosotros. Que como Pedro, podamos creer profundamente que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Amén. Nos ponemos en pie. Oremos, hermanos, oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos y a cada petición digamos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que infunden los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que conserve en la concordia fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra arquidiócesis. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por todos los hermanos damnificados por los fenómenos de la naturaleza, huracanes y terremotos, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios aliente, anime y fortalezca a los voluntarios y rescatistas que están ayudando a los damnificados. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los que han perdido la vida en estas circunstancias, para que sean acogidos en los brazos misericordiosos misericordiosos del arraigadísimo Dios por quien vivimos. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestra hermana Marina y Reño de Tello, difunta que hace dos meses fue llamada a la presencia del Padre. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, refugio y fortaleza nuestra. Escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido por intercesión de Santa María de Guadalupe y en el nombre de tu Hijo Jesucristo inmortal y glorioso que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor bendito sea Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que presentamos el vino y el pan bendito sea Señor 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 fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el mal, bendito seas por siempre el Señor. Lámame, Señor, de mis culpas y que dé yo limpio de todos mis pecados. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en su deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Señor, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios de tu Padre, el Cielo y la Tierra de tu gloria. ¡No! Osana, 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 en el Cielo, Osana, 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 en el Cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Mis hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente por todos nuestros hermanos que han muerto Por estas circunstancias de la naturaleza Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admíteros a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles El Humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Corre Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 ¿Quién les da la recomendación del Salvador? Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libranos del mal Libranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros hijos Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor sea siempre con ustedes Y con tu Espíritu Dense fraternalmente la paz La paz con el Señor La paz con el Señor Ten piedad Ten piedad En piedad De nosotros Volteo de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad En piedad De nosotros Dios, Cordero de Dios, repitas el pecado del mundo, danos, danos, danos. Mis hermanos, este es Jesús, nuestro camino, verdad y vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, a ti mi reinoz, utiliza palabras de Dios, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Dios, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, Así ha hablado Jesús Señor, a pie y a pie, tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios No buscáis alimento que perecer Sigo aquel que perdura eternamente El que ofrece Hijo del Hombre Le daré goza en mi amor Cuerpo de Cristo Señor, a pie y a pie, tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios Cuerpo de Cristo 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 Gracias. Oremos. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique de modo que por la recepción del cuerpo y de la sangre de Cristo, se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Haremos enseguida, mis hermanos, como todos los jueves, la procesión con la Sagrada Eucaristía. Vamos hacia su capilla. Ahí estará expuesto Jesús sacramentado, esperándonos para platicar con Él, para agradecerle este gran detalle de haberse nos quedado en la humildad y en la sencillez del pan, para fortalecernos, para llenarnos, para saciarnos. Cuando Cristo Jesús, Eucaristía, pase por donde ustedes se encuentran, les sugiero que se pongan de rodillas, que adoren, que alaben este gran sacramento. ¡Gracias! 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 Tú dijiste, reina, reina Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de plazas, habrá por fin paz y donanza, felicidad habrá lo tienes. Reina Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Gracias. 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 Gracias.